Conexiones es un ciclo de charlas públicas que organiza la ONG Hiperderecho con las personas, las ideas y los proyectos que están transformando el ecosistema digital en nuestro país. Para quienes no lo saben, Hiperderecho es una organización sin fines de lucro que trabaja hace casi cinco años en la intersección entre los derechos humanos y la tecnología. Estamos sostenidos sobre la idea de que la tecnología puede ser una herramienta de liberación social, de transformación y trabajamos para asegurarnos que las políticas públicas, que las decisiones públicas y privadas respeten esa libertad inherente en la tecnología. Bueno, y está con nosotros esta tarde David Hidalgo. David Hidalgo es periodista, tiene casi 20 años, puede ser, 20 años desde que saliste de la universidad como periodista y a mí me llama un montón la atención y estoy muy entusiasmado de poder conversar con él esta tarde porque creo que es un periodista que tiene una experiencia bastante diversa. Él ha trabajado desde los típicos periódicos grandes que ustedes se imaginan, ha sido editor de etiqueta negra durante un tiempo y hoy por hoy es director periodístico de Ojo Público que es uno de los proyectos de periodismo digital líderes de la región y probablemente no necesita presentación. Esto, entonces, y recientemente además de hacer todos estos ojos de periodista también ha escrito libros y su libro de hace como 10 años sobre la toma de rehenes en la Embajada de Japón, Sombras de un Rescate, ha sido recientemente republicado por Planeta este año, el año pasado. A fines del año pasado. A fines del año pasado. Así que nada, les pido un aplauso para David y por acompañarnos esta tarde. Gracias. ¿Qué tal David? Bueno, muchas gracias por invitarme, porque me parece una experiencia muy interesante esto de conversar sobre la tecnología y bueno, y ver que ha venido un grupo de gente muy interesante también, estoy muy agradecido por la invitación. ¿Por qué, David, tu nick de Twitter es el club insólito? Ah, porque, bueno, yo trabajé muchos años en el comercio, como tú recuerdas, y yo tenía un blog que fue en la época en que causaron furor los blogs y surgieron muchos blogs en el comercio, y yo tenía un blog que se llamaba El Club de lo Insólito, donde respondía a preguntas raras, hasta extravagantes, con algunos recurriendo a entrevistas y a fuentes científicas, y por ejemplo, o a fuentes, digamos, más sólidas. Por ejemplo, recuerdo que la primera pregunta que respondí, o sea, la idea era que la gente preguntara cualquier cosa, y la primera pregunta fue a propósito de una película que se llamaba Crank, en la que, en resumen, el protagonista de la película es un agente de inteligencia que se pelea con un mafioso y cae de un helicóptero, y a la hora de caer del helicóptero llama por teléfono a su esposa y se despide porque va a morir, ¿no? Mientras va cayendo. Mientras va cayendo. Entonces, la pregunta era, ¿es posible que alguien que va cayendo de un helicóptero tenga tiempo para llamar por teléfono y despedirse de, no sé, de quien quiera? Y entonces entrevisté a un experto en telecomunicaciones que decía, bueno, sí, efectivamente, los teléfonos celulares están hechos, por ejemplo, para vehículos que van como a un tren a mil kilómetros por hora, o sea que sí uno puede llamar y comunicarse. Y hablé también con un experto en paracaidismo que decía, bueno, si tú caes de un helicóptero, lo más probable es que llegues a lo que se llama la velocidad terminal, que son como 200 kilómetros por hora, y en ese momento tú puedes moverte en el aire como si estuvieras en una piscina. Entonces, técnicamente era posible. Y entonces me mandaban preguntas como, por ejemplo, ¿cuántos litros de agua cabrían si llenáramos la vía expresa como una piscina? Y entonces yo hablé con un ingeniero que construyó la vía expresa, y cosas así, muy raras, ¿no? Entonces yo trataba de darles una respuesta sólida, ¿no? Pero ese no era tu trabajo principal en el comercio, tú eras parte de la unidad de investigación del comercio. Yo era parte de un grupo que se llamaba Contracorriente, que eran de cronistas. ¿Que era la zona joven, puede ser? Fue el antecedente de la zona joven, pero en realidad esta era una página completa del periódico que se dedicaba solamente a las crónicas, ¿no? Todo tipo de historias, desde una persona de la calle que tuviera una historia peculiar, hasta una entrevista a un escritor. Todo siempre eran historias diarias con el formato de una revista, pero publicadas en un periódico. Y este blog probablemente fue uno de tus primeros ensayos de escribir para internet, ¿puede ser? Sí, claro. Y de hecho es una experiencia muy interesante porque eso fue parte de un primer momento en el periodismo digital, digamos, en el Perú. ¿Que ahora ha sido 2007? Más o menos, sí. Al punto que yo recuerdo que una de las primeras cosas que nos dijeron a los que queríamos escribir blogs era, nos hicieron un taller para crear tu blog, ¿no? Y entonces el taller era en Blogspot, ¿no? Entonces la persona nos enseñaba a abrir, era casi como abrirte una cuenta en correo, pero nadie sabía absolutamente nada de eso. Y entonces en ese momento era como la prehistoria, ¿no? Y para ti también era algo completamente nuevo. Sí, era algo nuevo, a punto que yo, lo que hacía era mis artículos del periódico, que algunos tenían esta cuota como de sorpresa y de ironía, los publicaba íntegramente. Entonces era casi, la idea del periodismo digital era simplemente trasladar el contenido a un formato web, digamos, ¿no? Porque cuando tú estudiaste en la universidad no existía nada como periodismo digital. No, absolutamente. De hecho... ¿Te acuerdas cómo fue tu primera interacción con internet, digamos, como periodista o como estudiante? Yo creo que fue esta, ¿no? O sea, más allá de... O sea, yo había trabajado en la República. De hecho, mi primera experiencia profesional en relación a tecnología es haber escrito en una computadora en la República, obviamente. Y eran unas IBM cuadraditas que ahora ya obviamente son... ¿Cuánta época era eso? Serían los... Segunda mitad de los 90. Wow. Y, de hecho, alguien me comentaba que Bruno Ortiz les comentó la primera experiencia de internet. Bueno, la mía también fue muy curiosa. Llegó el hijo del dueño, de uno de los dueños de la República y dijo, bueno, muchachos, a toda la gente de la redacción... He traído una caja negra. ...venga a la oficina, le voy a mostrar algo que se llama internet, ¿no? Entonces, claro, y todos vimos cómo él se conectaba y él decía, bueno, en este momento yo me puedo conectar en tiempo real con otra persona en otro lado. Y todos decíamos, pero qué cosa es tiempo real, ¿no? O sea, el tiempo no es real. Entonces, era como un nuevo lenguaje, una cosa muy prehistórica. Ahora suena casi como si te hablara de la invención del teléfono, ¿no? Pero en esa época era una cosa moderna, ¿no? Pero en esa época, entonces, tú sobre todo escribías para el papel. Y hoy, corréjeme si me equivoco, tú sobre todo escribes para ser leído en una computadora. Sí, de hecho, mi trabajo está enfocado a lo que ahora llamamos audiencias, ¿no? Fue una cosa muy curiosa cambiar el lenguaje a decir, escribimos para lectores a la audiencia, que ahora es una palabra común, ¿no? Pero, ¿qué hay detrás de cambiar esa terminología? ¿No es lo mismo? No, porque supone ya lo que ya, digamos, más o menos todos presumimos que es una nueva dinámica de cómo la gente se informa, ¿no? Entonces, antes un lector, la misma palabra lo dice, era el que simplemente veía un texto y se informaba a través de un texto. Pero ahora nosotros, por ejemplo, hacemos piezas periodísticas informativas que tienen poco texto y más imagen, o que tienen mucha imagen en relación a herramientas interactivas. Entonces, ¿eso cómo le llamas, no? No es necesariamente un lector porque no está leyendo algo, ¿no? Pero, digamos, que está adquiriendo información. ¿Y esta transición que tú has hecho del papel al digital, ¿ha sido voluntaria o ha sido completamente esforzada? ¿Ha sido el contexto cambiado? De hecho, bueno, ahora tengo que escribir para esto ya. Si yo quisiera, no sé, a veces te veo y pienso, de repente a David, ¿sí le gustaría ser como un periodista a la vieja usanza y tener su columna y escribir en un papel impreso y maquetarlo y todo? No, en realidad me hace una experiencia voluntaria y fascinante y de algún momento es de un aprendizaje permanente. Y de hecho, sí, como tú comentabas hace un rato, yo vengo de lo que se llama, o podríamos llamar un periodismo analógico casi. Y de hecho, mi idea, mi experiencia central es como escribir libros, ¿no? Y eso es muy de la vieja usanza, ¿no? Pero la idea de explorar nuevas cosas tiene que ver con aficiones mías, como por ejemplo lo audiovisual, que es una cosa que me llevó al periodismo. En realidad yo quería ser cineasta. Ah, sí. Y la idea en esa época era demasiado costoso. Para que se hagan una idea, yo entré a San Marcos porque no podía pagar a una universidad privada y pensé que en San Marcos, que enseñaban comunicación, podía aprender a hacer cine. Era tu camino más cerca de Hollywood. En San Marcos en esa época no había ni siquiera una cámara, ¿no? Entonces, en esa época, la idea, por ejemplo, de que existiera un aparato como un teléfono para filmar y hacer incluso videos con imágenes de celular era inimaginable, ¿no? Entonces, de alguna forma esto me fue llevando a lo que hago ahora. Entonces, yo sigo con la idea de explorar el video, de explorar el audio, de, no sé, mezclar todo lo que la tecnología te permita para contar historias. Y finalmente, lo que yo hago es contar historias y creo que todas son herramientas que ayudan a eso. ¿Y por qué entonces en Ojo Público están tan locos que han sacado un periódico impreso? Ah, ¿por qué? No con una, sino con más de una edición. Bueno, es que eso es parte de la idea de que a nosotros nos gusta experimentar, ¿no? Entonces, era, además de que yo tengo un amor por el papel y por la escritura, como tú acabas de comentar, entonces, en un momento en que todo apuntaba a ir a lo digital y a dejar el papel, se nos ocurrió que, bueno, en realidad hay gente a la que le gusta el papel y a la que le gusta el diseño, el producto bien hecho, y creamos un periódico. La primera experiencia fue crear un periódico íntegramente diseñado como si fuera a ser impreso, pero que solo existiera en PDF y que se pudiera leer en cualquier parte del mundo, ¿no? Eso se llamó el Comer Times, que era un periódico dedicado a la ecología. Y lo lanzamos, lo presentamos, o sea, lo propusimos para que cualquier persona se lo pudiera bajar. Y lo que propusimos es que si a la gente le gustaba el diseño, le gustaba el periódico, las pequeñas historias que publicamos, nos diera un like y lo imprimíamos. Como si llegábamos a mil likes en el transcurso de unos días. El desafío. Era un juego, un experimento y a la gente le gustó mucho y le imprimimos. Y entonces era como unir esta idea de experimentar con lo que a nosotros nos gusta, que es el diseño. A mí me gusta mucho el diseño y me gusta mucho la escritura. Entonces era combinar eso. ¿Y dónde te sientes más cómodo? ¿Escribiendo una asignación que sabes que se va a publicar en una computadora o en una que se va a publicar por el papel? En realidad no pienso necesariamente en una diferencia. Siempre que encuentro una historia yo pienso en eso, en que estoy contando una historia. Entonces ahora lo que siento es que hay muchas herramientas para explorar, para desafiarme a mí mismo, para desafiar al lector y para llevarle nuevas sensaciones incluso. Entonces me parece que todo se complementa, que no es que deba decidir necesariamente entre cosas realmente contrapuestas, sino que todo es lo mismo. Eso es interesante porque yo tengo la impresión de que la gente hoy dice no, pues es que esto es contenido para internet y hay como esta división entre el contenido para el papel y el contenido para internet y esto. Lo que yo te quería preguntar es las piezas que ustedes, sobre todo tú, cuando haces periodismo de investigación largo, estoy pensando por ejemplo en el reportaje de la carretera que corta el corazón de la Amazonía o la serie de reportajes de Memoria Robada sobre patrimonio cultural, son piezas de 2.000 palabras, 3.000 palabras. En una época en la que todo el mundo te dice la gente es incapaz de permanecer más de 30 segundos en ningún lado, ¿es un acto sumamente rebelde publicar piezas de 3.000 palabras? Sí, yo creo que hasta insensato, en algunos casos, porque te arriegas a probar si la gente va a terminar de leer la historia, pero yo pienso que las historias tienen que ser contadas con cariño, con amor y además que sean completas y redondas y que eso requiere un tiempo, entonces me doy, al ser nosotros gestores del medio, yo siento que me puedo dar el lujo a estas alturas del partido de contar una historia en la extensión que creo que debe tener con todas las herramientas que debe tener y entonces no le pongo límites. De hecho, una de las cosas que diferenciaba originalmente al periodismo tradicional del periodismo digital era que ahora teníamos la libertad de, o no teníamos el límite del papel. En el periódico, si te recibías la oportunidad o la asignación de escribir una historia, te decían, bueno, esta historia tiene que tener 3.000 palabras o 300 palabras y no hay más. El periódico no lo puedes multiplicar. Pero el digital te permitía esa cosa ilimitada de publicar todo lo que tú querías y ya depende si la historia es buena de que se publique íntegramente. Entonces, es como ir contra lo que estaba ocurriendo en el periodismo tradicional que es las historias iban achicando. Yo te hablaba al inicio de la sección donde yo trabajaba que era la sección que publicaba las historias más largas. Era una sección que una historia podía tener 800 palabras y para el periódico era una cosa larguísima. En un momento en que había historias o noticias de 150 palabras, ¿no? Y los otros editores incluso empezaban a quejar de que por qué nosotros teníamos tanto espacio o por qué dedicamos tanto espacio a una página, ¿no? Bueno, ahora podíamos ir en contra y publicar historias muy largas que incluyeran video, que incluyeran fotografía, ¿no? O sea, es otra lógica, ¿no? ¿Y no tienes miedo que la gente no los lea? O sea, porque... Lo que te decía era un poco que era insensato porque además de que los textos son largos, nosotros publicamos incluso o acompañamos algunos videos o cortos documentales de 10 minutos, por ejemplo, ¿no? Y la gente que nos ayudó a entender un poco la nueva lógica del internet nos decía que una persona no retiene más de 30 segundos de video, ¿no? Entonces, que tú publiques un video de 10 minutos no lo va a ver nadie, ¿no? Pero yo creo que parte del gusto que me puedo dar ahora de publicar historias es porque yo no me limito a lo que supuestamente un lector o una persona que está viendo la página web va a tener como límite de retención, digamos. Yo pienso que la historia debe contarse bien y está contada de esa forma. Trato de que tenga ciertos límites para que no sea demasiado larga, ¿no? Pero es como pensar un cineasta, un cineasta no pensaría en que su historia es demasiado larga sino si está completa, ¿no? Y como otra cosa curiosa del medio en el que actualmente trabajas en Ojo Público es que es un equipo pequeño que no solamente se encarga de reportar las historias sino también de gestionarlo y de ser sensible a las métricas y etc. ¿Cómo lidian por ejemplo con la tentación de escribir un titular jalador? ¿Cómo lidian con la tentación del clickbait de este tipo de cosas? Lo más que ha sido digamos el mayor aprendizaje es tratar de que en el titular tener estos criterios de deseo para que sea identificable digamos, ¿no? Pero de ahí a pasar a lo que yo estoy observando en periódicos incluso aparentemente serios. No creerás lo que el juez le dijo. Claro, hace poco leí una historia que decía de un chico era la historia de una pareja y cómo la mujer le decía algo así como era una respuesta increíble o algo así, ¿no? Ese tipo de lenguaje absurdo y simplemente tú leías un chat de cuatro cosas en que alguien le decía algo así como oye, le hacía una broma a su novia y ella ya no quiere hablar contigo y ahí terminaba la historia, ¿no? O sea, no había absolutamente ninguna historia, ¿no? Pero era el chat y el titular de la promesa falsa que me parece irritante y además me sorprende que eso está ocurriendo en medios serios en el Perú, digamos, ¿no? Y entonces cuando yo estuve en Etiqueta Negra que es una de las experiencias más ricas que mencionó Miguel, lo que aprendíamos en esa que también fue un aprendizaje del periodismo narrativo era que el titular tiene que ser una promesa que el texto responde al lector, ¿no? Y lo que ahora es, o sea, digamos, el titular tenía que ser suficientemente intrigante pero prometerte algo que cuando tú leas el texto confirmes esa ansiedad, ¿no? Digamos, las sacías, ¿no? Pero lo que ahora está ocurriendo es una cosa infame, ¿no? O sea, es una burla al lector porque te hace darle click y no te entrega nada, ¿no? En este mismo tema tenemos algunas preguntas del público, por ejemplo, alguien nos pregunta, hace poco cerró la edición impresa del gráfico, me refiero a la revista deportiva, ¿hacia dónde crees que va la prensa en papel? ¿Si puede desaparecer o puede integrarse con lo digital y convivir? Es que esa pregunta que es casi como para un gurú del periodismo y que decía esa pregunta que es... ¿Pero tú consumes prensa en papel? Compro no periódicos, pero compro revistas, compro... Además me gusta lo bien hecho y no los compro porque... No compro periódicos porque no me gusta no solo el contenido sino el diseño, ¿no? Me parecen feos nuestros periódicos, ¿no? Pero hay periódicos por ejemplo alemanes, hay periódicos... Hay revistas estadounidenses que son obras de arte en sí mismas, entonces sí los consumo, claro, para otros... para otros estándares o por otros criterios, ¿no? Sí es posible que se reduzca un poco la comercialización de medios y todo eso pero es como una... Es como meterse un tema de adivinar el futuro que yo no me atrevo a hacer ahora, ¿no? Sí pienso que hay posibilidad de generar productos alternativos que se puedan vender, digamos, ¿no? O sea, nosotros por ejemplo estos periódicos que tú mencionabas que hemos hecho están hechos como... con la dinámica del libre objeto, digamos, con esa sensación de que la gente va a tener ganas de coleccionar y yo creo que si generas ese tipo de productos y de experiencias que sean siempre retadores y no horas, hay un futuro por ahí, ¿no? Y otra de las cosas que tú has experimentado me imagino de trabajar en un medio tradicional sujeto a ciertas restricciones ahora donde tienes muchísimas más libertades es la pregunta de cómo elegir sobre qué cosa escribir, porque ya no se impone, ¿no? Entonces, ¿cómo haces eso? ¿cómo llegas? ¿cómo eliges qué tema cubrir y qué tema no? Hay un fenómeno muy interesante que es que el periodismo digital está, y el periodismo de investigación, digamos, está abriendo una serie de temas que antes eran un poco más difíciles de explorar, ¿no? Y nosotros nos hemos atrevido a responder siempre a pesar de que los temas son complejos y duros, investigaciones largas que respondan siempre a preguntas casi de sentido común, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras investigaciones grandes fue sobre el mercado, el sistema privado de salud, ¿no? O sea, a grandes rasgos la investigación era como las clínicas y todos los sitios, digamos, los médicos están organizados en grandes conglomerados ahora cuya propiedad depende de grandes corporaciones, entonces eso que parece muy complejo y que revelaba estructuras de propiedad y todo eso respondía simplemente a la pregunta de ¿es verdad que si tú vas a un médico privado te van a tratar mejor que en un hospital? Bueno, entonces nosotros nos metimos a ver cómo era el sistema privado de salud y encontramos todos estos conflictos de interés o las políticas que aplican las corporaciones para, por ejemplo, cuando uno va a una clínica es muy frecuente que la queja sea mi seguro ya no cubre ciertas cosas que antes me cubría, ¿no? Ese tipo de cosas de quejas comunes, digamos, tenían una respuesta mucho más grande que partía de revisar quiénes son los dueños de las clínicas, quiénes son las corporaciones que están asociando seguros con clínicas y diversos sistemas de laboratorios clínicos y todo eso y entonces era una, a partir de una pregunta que es casi muy común de casi lo que puedes comentar con cualquier persona podríamos hacer una lectura muy macro a partir, usando herramientas que ahora estamos utilizando los periodistas como el análisis de datos las herramientas digitales de investigación la visualización de los datos el escrapeo que no sé si algunos de ustedes si alguno es periodista habrá escuchado hay un nuevo lenguaje que supone el uso de las nuevas herramientas software y cosas que van enriqueciendo la experiencia periodística que nos permite abordar temas muy simples de una forma muy grande por ejemplo el tema de memoria robada que fue una investigación sobre tráfico de patrimonio cultural partía también de una pregunta muy simple que era ¿por qué es más fácil en el Perú enviar a la cárcel a un narcotraficante que a una persona que trafique con huacos o con mantos paracas o que destruya huacas entonces eso nos permitió una investigación mucho más grande incluso a nivel regional pero siempre son preguntas muy simples que decía la gente y que nosotros tratamos de darle la vuelta y ver cómo les explicamos de manera total sobre el asunto concreto de cómo la tecnología está transformando la práctica periodística Fabiola y tú han publicado un libro que se llama La navaja suiza del reportero del periodista o del reportero del reportero que compendia digamos diversos aspectos del trabajo del reportero desde la gestión de su propia información el procesamiento de la información documental a la que tiene acceso como parte de una investigación y la difusión misma ¿cuál crees que tú en tu trabajo en las notas en las historias en las que tú has trabajado ¿qué herramientas cuáles son las dos o tres herramientas que tú crees que han sido realmente un antes y un después para hacer lo que tú haces? ¿es fácil identificarlas? yo creo que sí por ejemplo la esencial yo creo que es una que se llama Refine que es Open Refine también que es no sé si alguno lo conoce bueno es una herramienta es un software que permite limpiar una base de datos como en Excel de muchas líneas y mucha información muy rápidamente con unos comandos muy sencillos entonces por ejemplo si ustedes tuvieran una lista de 100 personas ustedes podrían revisarla y tomarse el tiempo para detectar errores no sé errores autográficos de cifras pero si tuvieran una de mil o de cinco mil o de diez mil o cien mil ya la cosa se empieza a complicar y esos los periodistas que estamos trabajando con este tipo de herramientas accedemos usualmente a Excel o a bases de datos muy grandes entonces esta herramienta te permite limpiarla muy rápidamente y es diferente a por ejemplo a usar los códigos o comandos de Excel que yo no domino pero con esta herramienta con este software es muy sencillo entonces es una herramienta muy fácil te permite por ejemplo en una lista de mil personas yo puedo saber cuántos se apellidan no sé Morachimo y puedo detectar que en una lista de cien mil personas hay treinta personas que escriben Morachimo con doble O y otros que Morachimo con una H intermedia o dos H en fin o sea una serie puede detectar cuántas veces se ha escrito tu nombre cuántas veces se ha escrito mal el nombre y puedo corregirlo muy rápidamente eso para un periodista que trabaja con datos es fundamental ahora otra herramienta que estamos usando mucho son herramientas de seguridad digital por ejemplo hemos participado en Ojo Público en investigaciones internacionales que requieren mucha seguridad que son muy complejas y que además requieren mucho hermetismo para poder comunicarnos entre periodistas utilizamos por ejemplo un software de encriptación que se llama PGP que simplemente lo que hace es encriptar un correo y hacerlo in-hackeable por decirlo de alguna forma para que llegue de manera segura a otro periodista en otra parte del mundo o que una fuente me pueda enviar información que nadie pueda hackear digamos para utilizar eso ese tipo de herramientas digitales de seguridad también es un es una de las herramientas que usamos mucho y además supone un cambio de mentalidad que es parte de lo que decimos en el libro en los últimos tiempos lo que ha ocurrido es que los periodistas hemos tenido que cambiar de mentalidad para saber que ya usar herramientas digitales no es una opción sino que es una necesidad cotidiana digamos ese cambio que se ha expresado no sé si alguno habrá escuchado la historia de imagino que muchos saben quién es Snowden Edward Snowden pero muy pocos sabrán quién es Glenn Greenwald Glenn Greenwald es el periodista que recibió la información de Snowden el detalle de la experiencia de este periodista es que él no quería usar software de encriptación porque pensaba que era una cosa muy compleja y que además no valía la pena y Snowden tuvo que repetirle muchas veces que necesitaba instalarse ese software le creó un video para un tutorial para que esta persona se instalara el software y aún así no quería hacerlo y estuvo a punto de perder lo que es la historia más importante de los últimos años digamos entonces ese cambio tan simple que era de aprender la necesidad de usar un software de encriptación pudo cambiar la historia entonces nosotros explicamos que eso es lo que está pasando con el periodismo digital ahora que es necesitas entender por qué es necesario utilizar herramientas digitales para hacer tu trabajo y tú sientes yo creo que a veces también quizás es una burbuja porque muchos de los periodistas con los conversos efectivamente son sensibles a esto pero siento que quizás somos unos cuantos quienes somos sensibles a esto en un contexto más grande nacional por ejemplo en donde la gran mayoría de periodistas o activistas todavía no han despertado esta realización de cómo la tecnología puede potenciar su trabajo y cómo la tecnología puede hacer su trabajo más seguro o puede reducir su exposición al riesgo en tu interacción con otros periodistas con otros colegas del medio nacional ¿sientes que ellos están interesándose por esto o sigues siendo el raro del grupo en ese sentido? o sea creo que hay una comunidad que está explorando esto de hecho hay varios proyectos digitales que están explorando herramientas y lo que se llama ahora las visualizaciones y el periodismo de datos y la investigación con periodismo de datos que es algo un poco más complejo todavía y a pesar de eso sí la gran comunidad de periodistas todavía no da ese salto que es entender las posibilidades que te dan las herramientas digitales para hacer tu trabajo y se confunde un poco la idea del periodismo digital simplemente con poner algún video y hacer alguna cosa alguna herramienta gratuita cuando es toda una situación diferente nosotros explicamos de esta forma antes tú hacías una investigación a partir de un dato de algún soplo de algún detalle y seguías investigando a ver qué surgía de ese dato lo que ahora nosotros hacemos por lo menos en ojo público es diseñar una investigación eso es lo que llamamos diseño de investigación que quiere decir que por ejemplo desde el inicio yo sé algunas cosas esenciales del tema que voy a investigar sé qué pasos debo dar para obtener información que me permita confirmar la hipótesis trabajo con hipótesis y sé qué productos al final va a tener mi investigación digamos si va a ser si va a tener cosas audiovisuales si va a tener mucho periodismo de datos o no tanto si va a tener cuántos reportajes cuánta gente necesito si va a ser una cosa local va a ser una cosa regional va a ser una cosa global ¿no? y cuando hablo de global me refiero a una investigación tan grande como Paradise Papers o Panama Papers que puede tener 300 periodistas en más de 70 países o sea ese nivel de cosas que antes eran inmanejables pues ahora están ocurriendo y claro alguno puede decir bueno eso lo hace un medio grande o una organización grande de periodistas pero nosotros en proyectos como Memoria Robada fue un proyecto que hicimos en Ojo Público una investigación en 5 países que tuvo más de 10 periodistas trabajando en diferentes países al mismo tiempo y con nuevas dinámicas de colaboración que demostró que un medio tan pequeño como nosotros puede hacer una investigación de mucho más impacto que un periódico tradicional yo recuerdo hace poco comentaba que cuando yo estaba en el comercio una de las primeras cosas que se me ocurrió hacer era una investigación internacional aprovechando la estructura que tenía el comercio de corresponsales entonces yo le propuse a una editora le dije mira el comercio tiene corresponsales en Japón en Miami en Colombia o sea en Bogotá en Buenos Aires porque no hacemos una investigación de ese tipo una sola en que todos investigamos el mismo tema y lo publicamos en el comercio así como hace el New York Times que te dice con colaboración de tal en Japón con colaboración de tal en Miami me dijeron no pero eso eso para qué me dijeron no o sea eso es invertir recursos ellos están buscando historias para nosotros eso me lo dijo una editora del comercio probablemente en el año 2009 yo pensé que iban a decir los 90 quizás en esa época no había forma de ponerse yo sabía que los corresponsales se comunicaban todos los días con la editora del comercio y era una cosa ni siquiera era algo inimaginable era yo decir mira hagamos lo que hace el New York Times digamos o sea tenemos una infraestructura internacional usémosla para una investigación grande no me recuerdo qué tema era el que propuse bueno eso que no quiso hacer el comercio en su momento lo estamos haciendo nosotros de una forma casi habitual y este año estamos preparando otros proyectos internacionales y además somos invitados de otros medios pequeños y es un fenómeno actual del periodismo latinoamericano que son medios pequeños que están generando estas redes de investigación en varios países para producir temas de mucho impacto como no sé violaciones de derechos humanos abusos infantiles explotación trata de personas todo eso que antes era muy manejable ahora se está haciendo algo que me llama la atención de esta red de medios independientes latinoamericanos no conozco la realidad de todos pero siento que muchos de ellos están estructurados como una organización sin fines de lucro y no necesariamente como una empresa al menos en términos en papel sí de hecho eso también es una nueva forma de hacer periodismo al menos a mis ojos en Perú hacer periodismo vía becas vía grants y no vía publicidad lo que pasa es que suelen ser medios independientes formados pre-periodistas que o en algún momento se aburrieron de la prensa tradicional o trataron de explorar nuevas formas de hacer periodismo y entonces eso generalmente es casi un proyecto de garage digamos es lo que haría una banda de moda música practicando en el garaje de la casa entonces muchos empiezan trabajando en las casas de los mismos periodistas y luego el dilema ahora es lo que en el metalenguaje de todos es cuál es el modelo de negocio para hacernos sostenibles entonces mientras vamos explorando eso lo que ocurre es que algunos logran que una universidad les ceda un espacio para trabajar y bueno son medios periodísticos que trabajan auspiciados por universidades hay otros que son como nosotros que somos independientes y nos financiamos con grants entonces todo el mundo está buscando nuevas formas de hacerse sostenible y eso es generar alianzas con instituciones más grandes o entre nosotros tratar de buscar de qué manera rentabilizamos los pocos recursos que tenemos y hacemos cosas de impacto es una exploración permanente y es porque precisamente esa industria que están intentando dejar atrás que la industria del papel y de las noticias que está sustentada por la industria de la publicidad está severamente en crisis precisamente por el mismo medio que hoy les está dando espacio a estas nuevas herramientas que es internet o sea Facebook y Google y YouTube concentran más anuncios cada vez más para ciertos sectores que muchas revistas que muchos periódicos y esto y yo siento que claro en los últimos años la gente se informa a través de estos medios sociales pero no sé si has estado siguiendo la conversación estas últimas semanas pero hay estos rumores de que una de las cosas que quiere hacer Facebook este año es despriorizar en el algoritmo que te muestra que sale en el timeline y que no sale en el timeline despriorizar las actualizaciones número uno de páginas y de páginas o personas que lo que hagan sean proveer un link entonces lo que ellos quieren es de una u otra manera no solamente cerrarte en el jardín amurallado que es Facebook sino al mismo tiempo se han dado cuenta que todo este problema de las fake news etc quizás lo podrían resolver redireccionando los esfuerzos de Facebook de ser una plataforma a través de la cual la gente accede a noticias a ser una plataforma a través de la cual la gente prioritariamente interactúa nada más no se mueren de miedo o sea yo me imagino al menos yo que miro las métricas de hiperderecho por ejemplo tú miras el principal referer el principal de la página donde viene la gente hiperderecho es Facebook entonces digo si las reglas del juego cambian por ese lado o sea a mí me daría curiosidad qué pasaría con todos nosotros bueno de hecho sí es una preocupación y una un dilema permanente pero ante el cual pues obviamente todavía no hay una respuesta yo tengo la impresión más de que no es un espíritu de servicio el que mueve eso sino obviamente el negocio pero yo creo que de alguna forma va a la gente a encontrar la manera de seguirse informando de una manera distinta hace poco leía que un ex director de la BBC decía si ahora si en este momento de la historia con las herramientas que tenemos no existieran los canales de noticias permanentes digamos tipo CNN o Canal N digamos no habría la necesidad de crearlos porque la gente ya no necesariamente espera ese tipo de contenido ese tipo de plataformas ese tipo de esa dinámica a través de un medio que tiene un presentador y que te da las noticias todo el tiempo sino que tú eliges en qué momento te informas qué tipo de noticias escoges yo creo que va a haber alternativas de superar cualquier obstáculo que haya en ese sentido o incluso la noticia el mero hecho está como comoditizado es decir todo el mundo sabe que fulanito hizo otra cosa lo que tiene un valor agregado es la perspectiva de un periodista una investigación larga o la perspectiva de un columnista etcétera y eso es lo que la gente busca por eso es que el prime time incluso de los canales de televisión que son todo el día noticias es el prime time es eso es opinión es una conversación es Cristiana Mampur es esto no sé de las 7 a las 5 de hecho hay un fenómeno que es también que algunos periodistas sobre todo en Estados Unidos y también en Europa están creando una especie de newsletters a través de los cuales la gente se informa es como un briefing que tú recibes a determinada hora de la mañana y que te dice todo lo que tú necesitas saber si te interesa estar enterado de lo que está hablando la clase política por decir digamos en el Perú entonces ya no necesariamente si surgiera más obstáculos de las redes sociales va a haber una alternativa para eso eso quería preguntarte David tú pareces una persona informada ¿cuál es tu dieta informativa? ¿te levantas o a la semana te aseguras de chequear qué cosas? yo estoy suscrito básicamente al newsletter de Quartz ¿no? y luego obviamente reviso todos los periódicos principales en Majo Público revisamos también en función de cosas impresas se me manda el Hildebrand ¿no? entonces reviso tres o cuatro cosas y obviamente como estoy conectado todo el tiempo en redes o me llega información o alguien me pasa o estoy viendo redes también siguiendo lo que está ocurriendo en Twitter ¿no? entonces digamos que esa es una cosa de todos los días y todo el día horas horas conectados ¿no? me imagino además quizás ya para la parte más prospectiva de la entrevista en Majo Público trabajan con muchos periodistas jóvenes que recién salen ¿qué le recomendarías a alguien que está terminando la carrera de periodismo? por ejemplo le dirías búscate una chamba en un medio digital independiente o le dirías no apunta a empezar en un medio grande apaga ese derecho de piso hace ese proceso formativo y luego mira si te gustó ¿no? bueno yo creo que más depende de la actitud del lugar donde empiezas ¿no? porque digamos algunos chicos que empiezan con nosotros tienen este asunto de que por ejemplo se van mucho a lo que se llama el periodismo de datos y consideran que o hacer unos pedidos de información y eso es parte de la actividad cotidiana de ser periodista y de lo que te da el insumo principal y en realidad lo que necesitamos es desarrollar gente que tenga instinto periodístico que busca historias ¿no? a mí me gustaría o siempre trato de aconsejar a la gente a que piense en esto que es lo que el aprendizaje mío pensar en historia ¿no? qué cosa responde una curiosidad tuya ¿no? qué cosa prometes al lector qué cosa resuelves que alguien necesite saber digamos entonces esas cosas esenciales de periodismo yo creo que se mantienen es lo mismo si tú trabajas en un medio pequeño como ojo público o si tú trabajas en un medio grande como el comercio ¿no? antes se decía por ejemplo que un periodista debía pasar por todas las secciones debía ser policiales locales ¿no? espectáculos yo he hecho el pecado en espectáculo por ejemplo sí pues por favor necesitamos anécdotas de eso ¿te acuerdas de una historia? bueno yo entrevistaba a vedettes al inicio claro o sea sí tenía que ir a los ¿en qué época? eso era en los 90 o sea ¿es posible que hayas cubierto la campaña congresal de Susy Díaz? era por esa época yo creo sí 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 recuerdo eso pero yo recuerdo que iba y entrevistaba a actores no sé iba a los programas cómicos de esa época ¿no? y hacía cosas que no en realidad estuve poco tiempo porque yo quería hacer otra cosa quería hacer investigación y eso ¿no? pero lo que iba con el comentario era que esa idea de probar muchas cosas ahora ha cambiado digamos en el ojo público por ejemplo no tenemos secciones necesariamente diferenciadas de esa forma ¿no? hacemos investigación y la investigación puede ser un tema ecológico un tema de salud un tema corporativo ¿no? entonces yo creo que más la lógica es no tanto cómo pasas por secciones diferentes sino cómo respondes a preguntas que la gente necesite saber de acuerdo a cómo se está informando ahora cuáles son las curiosidades de qué habla la gente ¿no? entonces yo creo que eso es lo que necesitaría saber un periodista de ahora creo ¿cómo te imaginas creo que esa es ya la última pregunta ¿cómo te imaginas tu trabajo de acá a cinco años? ¿cómo crees que la tecnología va a continuar cambiando la forma en la que reportas o la forma en la que comunicas tus historias? ¿vas a terminar haciendo cosas en realidad virtual? ¿te imaginas ese universo o llegaría un punto en el que dices no ya esto ya es demasiado no me encantaría de hecho cada vez que puedo este el pasado estuve también en un viaje e hice muchas pruebas de realidad virtual ¿sin vomitar? sí claro me encanta la idea de explorar todas esas formas de lo audiovisual me gusta mucho lo digital también ¿no? yo creo que en cinco años creo que puedo hacer cosas más impactantes a nivel global mi proyección es como mucho más investigaciones totales que yo pueda investigar algo y coordinar con alguien en África de hecho hace poco estuve en Sudáfrica y pude contactar con gente que tiene los mismos problemas es curioso gente que en África que tiene los mismos problemas en relación a la minería por ejemplo a los derechos humanos que está buscando cómo contar historias con datos entonces las pequeñas experiencias que tenemos aquí en una pequeña ciudad en América Latina pueden servir mucho para alguien que está también en una pequeña ciudad en África y que con esas herramientas que hemos creado pueda hacer investigaciones allá y luego compartir hallazgos o como en el caso de Memoria Robada que puedes terminar de completar la figurita incluso de tu propia historia ¿no? gracias a lo que levante tu colega ahí lo interesante es que nosotros vamos a publicar pronto una segunda parte de ese proyecto y en pequeños encuentros como este hay periodistas que nos dicen bueno yo tengo la información que termina de completar el pequeño rastro que todavía se ha empezado en Perú y hay alguien que nos está ayudando ahorita a hacer una investigación en California y hay gente de África que está interesada en cómo organizar la experiencia tiene varios componentes entonces hay gente que se interesa en cómo organizamos un medio hay gente que se interesa en cómo hacemos una investigación o cómo hacemos una herramienta digital ¿no? entonces es como varios componentes que pueden servir para periodistas en otras partes del mundo yo lo que creo es que en cinco años va a haber más oportunidades para hacer eso nosotros vamos a ser capaces de crear nuevas cosas más revolucionarias incluso que estamos diseñando ahora ¿no? me gustaría que poder lograr eso ¿no? que nuestro trabajo influya de esa forma ¿y cuál es cuál es su principal riesgo? ¿cuál es su principal competencia? el principal desafío es el sostenimiento ¿no? o sea saber puedo tener el entusiasmo para cinco años pero no sé cómo va o cómo va a ser en cinco años cómo puede cambiar la dinámica de la gente que nos apoya ahora digamos ¿no? nosotros funcionamos como una pequeña es una asociación o público entonces muchas veces depende de si tiene apoyo de organizaciones internacionales que quieren explorar ciertos temas en el Perú digamos ¿no? en democracia en derechos humanos ese tipo de cosas si la situación cambia políticamente podría afectarnos en algún caso entonces es un albur saber cuál va a ser el futuro pero sí estamos trabajando para generar herramientas que luego nos permitan hacer un mejor periodismo contar más historias hacer una cosa más interesante más potente bueno eso concluye la entrevista un aplauso por favor para David muchas gracias gracias bueno muchas gracias amigos por acompañarnos tenemos todavía café y galletas también así que los invitamos a quedarse un rato más en este espacio y a conocerse entre ustedes muchísimas gracias nuevamente por venir hacemos esto todos los meses más o menos a la mitad de mes así que los invitamos a la siguiente y esto va a estar publicado en internet también gracias